Hola, bienvenidos una vez más a su horóscopo semanal. Este es del lunes 23 de octubre al domingo 29 de octubre. Y comenzamos contigo, Aries. ¿Qué te espera para esta semana que comienza? Hágalas. Cuidado con el carácter. Cuidado con explotar con cualquier cosa y de la nada. Vas a tener la mecha muy corta estos días, así que respira antes de decir algo que pueda herir a cualquiera. ¿Qué te espera a ti? Tauro. Isa. Es una semana de reflexión profunda. Una semana para estar en introspección y tomar decisiones para el futuro cercano, pero también para el futuro lejano. Así que siéntate, acomódate perfectamente y tómate tu tiempo para tomar las decisiones adecuadas para lo que viene en tu vida. ¿Y qué te espera a ti? Géminis. Algis. Una semana donde vas a estar muy sociable. Todo mundo te va a querer invitar a sus fiestas, todo mundo va a querer estar cerca de ti. Acudes a esas reuniones, a esas celebraciones. Puedes conocer gente importante y gente que te va a hacer crecer en lo profesional y sobre todo en lo emocional. ¿Y qué te espera a ti? Cáncer. Otila. Has estado posponiendo mucho las vacaciones o un cambio de lugar de residencia o de casa. Es momento de tomar la decisión, plantarte en la tierra y tomar valor para estos cambios porque te van a hacer mucho bien, cáncer. ¿Y qué te espera a ti? Leo. Rayo. Rayo. El buen viaje. Momento también de tomar decisiones que no has podido tomar por miedo, por temor, pero sobre todo por el qué dirán. Que no te importe el qué dirán, lo importante es que tú estés en equilibrio y seguro de cada una de las cosas que decidas estos días. ¿Y qué te espera a ti? Virgo. Soguilo. Brillarás. Esta semana brillas, tu luz es muy potente. Pero esta luz también es una potencia que va a traer cosas buenas o malas. Así que ten cuidado con estas malas energías que puedes atraer y que pueden nutrirse de tu buena energía de estos días. ¿Y qué te espera a ti? Libra. Lagos. La intuición a flor de piel. No dejes de escuchar tu voz interna porque te va a llevar a buenas decisiones y a las metas cumplidas. Pero también es una semana en donde estas emociones van a estar tan a flor de piel que puedes tomar decisiones importantes sobre todo con respecto a la pareja. ¿Y qué te espera a ti? Escorpión. El tejo. Escorpión. Todo va a estar muy lento estos días. No te precipites. No te desesperes. Porque lo único que vas a hacer si te precipitas o presionas o presionas es cansarte. Así que fluye con la vida, fluye con el destino y vas a ver que al finalizar la semana todo se va a tornar de buena manera para ti. ¿Qué te espera a ti, Sagitario? Ansus. Semana para recobrar la cordura mental. Has estado muy desorbitado en tus ideas. Has estado pensando en cosas que no te dejan nada bueno. Depuro el pensamiento. Saca las cosas negativas y quédate con lo bueno. Pero también es una semana para replantear muchas cosas que tienen que ver con lo laboral o con nuevos proyectos que tienen que ver solamente con nuevos emprendimientos que vienen de tu corazón. ¿Y qué te espera a ti, Capricornio? Manas. Por fin sabes a dónde vas. Por fin sabes en dónde está la meta. Es cuestión de que camines derecho, de que camines a esa meta y que no escuches chismes, que no escuches envidias, que no escuches personas de baja vibración. Fluye, camina y verás que llegas a la meta en estos días. ¿Y qué te espera a ti, Acuario? Ingus. Es una semana para hacer mancuernas importantes. Una semana para no dejarte llevar por malas influencias. Una semana para retomar el equilibrio, pero sobre todo para estar en paz en tu casa, con tu familia y con tu pareja. ¿Y qué te espera a ti, Pisces? Perto. Es una semana para reconstruirte. De repente has estado muy estresado, muy estresada y esto te explaca de balance, Pisces, porque eres muy emocional. Bueno, momento de pisar en la tierra firme y hacerle caso a la mente y no al corazón. Y esto va a hacer que llegues y tomes mejores decisiones. Pero también es una semana muy importante porque va a haber revelaciones de familia. No te puedes enterar de cosas que te ha estado ocultando tu pareja. Muy bien, esto es todo para el Zodíaco de esta semana. Esto es para ASMéxico. Yo soy Erika Nava y por favor síganos en nuestras redes, en Bosque de la Magia, en Instagram, en TikTok, en Facebook y claro está en ASMéxico. Gracias. Buena semana a todos.